Vamos a vernos unas partiditas antes de que se acabe la noche porque mañana tenemos turnito, vamos a entrar rápido, rápido al ish. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Esta sería parte 3. Correcto, correctísimo. Vamos a ir, partida rápida. A ver qué nos sale, a ver si podemos hacer... La, 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 la... Hay más gente que se cuenta que dicen... Cómo me les va, cómo han pasado, cómo están, qué hay de nuevo viejo. Hoy vamos a jugar... Hoy vamos al Age of Empires. Hoy vamos a jugar al Age of Empires. Al Age, al Age, al Age of Empires. Al Age, al Age, al Age of Empires. 70.000 suscriptores. No me gusta, se demora mucho. Tengo que dominar ese 3 minutos, ese rolleo de 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos para rollear mismo. Ustedes mentira, es que solo son 3 minutos. Otro. El Echopipipipipopop. Lego, piripipipopo. Estamos flojos en el stream. no encontré la partida vamos ahí vamos a ver qué sucede no, 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 está bien vamos a otra vez 5irright 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 6irright 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 7irright 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 7irground 8irright 7irright 8irreon 9irground 8ir Prophet 6irPhoto 9ir Mediterráne Eimi dirbt. Kai saki, eimi dirbt. Sveiki, kai saki, eimi dirbt. Kai saki, yi dirbt. Kai saki, yi dirbt, yo. Pirmina. Luz eimi dirbt. Sveiki, eimi dirbt. ¡Suscríbete! 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 Ah, ya me he pasado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me suena muy duro ahí, no se vaya a poner la misma musca, luego configura esta vaina. Sí, 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 solo con dos milíceps se rusheó de la Dark Age. ¿Qué pasa que comenzó a sonar tan duro la música? No sé, puse, es que vos has puesto tus listas ahí, pero no sé, solo sonó como la previa o algo así de... No sé por qué se comenzó a reproducir, no le puse play. No, yo le puse play, pero para escuchar supuestamente, decías que habías puesto. Ah, pero pues, o sea, los links demás. Ah. Ah. Ah, ya como que volamos. Ya pongo aquí en el bot. ¿Cuál es? Eso es lo que quería. No sé. 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 Ahí también, en el stream. No, gracias. No, gracias. No. No, gracias. Gracias. La otra vez. No puedo ir, no puedo concentrarme en atacar esta vaina. Oye, pero el stream no está tan fluido. No está fluido que en calidad O sea, está en calidad buena Pero los frames no son No están muy buenas Como que se traba un poquito Debe ser Debe ser por el Debe ser por el, ¿cómo se llama? ¿Trabajar la latencia? Simón Ah, tampoco es que se ve mal Claro, pero ya debe afectar Sí, solo brinca un poquito la imagen Más cuando hay varias cosas Cuando hay que están solo los dos caballos No, no se nota mucho Ah Hasta la próxima ¡Eimi dirbtu, eimi statypos! ¡Kais eimi statypos! ¡Kai sacys! ¡Eimi dirbtu, sveiki, eimi dirbtu, eimi dirbtu ¡runsuk! ¡Eimi nación! ¡Eimi zdoros, aiglimiteds, radcheduleil! ¡Eimi zdorosos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Claro, pero la cocina es como encimera. Les va a tocar hacerse una especie de... de un rezo, no sé. Para que se pueda levantar. Claro, las sobranillas vienen para sentar encimera. Y creo que les va a tocar hacer el nodo de madera ese mes. No, no, si esto les digo para la cocina. Así es que les tocará hacer. ¡Este tipo! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! No, no, no. No, que bestia amigo, mira cuanto tuvo para poner ese castillo, mira, a nada amigo, a nada, casi me gana. Me ponía ese castillo, me quitaba la, no, amigo. Me quitaba el oro, me quitaba la madera, la única madera que tenía. Había tenido dos oros, pero ya, era un castillo en la cara. Era este amigo, a nada. Y se quedó. con poquitas alianzas, funcionó el raidera del comienzo, tenía las reliquias bien puestitas acá, 3, chistoso, bicho, pobrecito, está muy cargado, bueno yo creo que no voy a dar, pero no voy a seguir mucho, porque mañana tengo que levantarme pronto para el turno, hoy día debería estar de turno, pero me hicieron cambiar, así que ya ves, ya hemos practicado con los lituanos, yo creo que el que ya estamos pasado, el miércoles, el miércoles está de probar otra civilización, ya he practicado lituanos, Franco estuve practicando también unos días, pero podría intentar practicar otra civilización, algún otro, alguna otra de esas del AOV2, busque que eres mi viewer, mi viewer número 1, al momento, que civilización te gustaría que practicara, veamos, tenemos, celta, celta, a ver, hay el celta castle age all in rush, y hay el celta joan rush, otra, feudal en 1145, castillos en 1515, intermedio de dos casas, cuatro madera, llurea el boro, construye otra casa y una barraca, llurea el boro, entrena tres milicias, llurea el boro con dos más, a ver que dice, uno al boro lureado, dos más al boro lureado, hola, casa, molino, bayas, uno a oro, dos a granjas, otra casa, una granja, seis a, ciervos, pues es con ciervos, esta técnica, para escuchar, tres a oro, rum, y recheseas con 26 o, luego, cuatro en venados a madera, dos granjas con dos cazadores, y en el feudal marcado y blacksmith, casa, dos a oro, dos a oro, y pasas a castillo, pues está bien complejo este de aquí, otro más sencillo, el de la oveja se pone a construir, antes de castillo, el de la oveja se pone a construir, dos de valle se pone a construir, cuatro constructores pasan al forward, barraca y establo, entrena cuatro spearmen, en castillo, los haces 6 workshop, entrenas tres jinetes, entrenas un battle, un ariete, dos escorpiones, otro ariete, un aldeanos en el primer ariete, y hiqueros en el segundo, asegúrate, asegúrate de reparar los, los arietes, con los aldeanos, los arietes, básicamente tienes que llegar, primero a feudal, de 4, 16, 4, 4 madera, 16 carne, 4 oro, y uno construye, y de ahí te quedas con, 8 en, madera, 12, 4, luego, antes de pasar a castillos, tienes 4 más, tienes 2 aldeanos más que van a ir a oro, y pasas 2 a más a oro, 8, 10, 8, luego estas, 8, 7, 8, terminas haciendo, y esos dos mandas, hacia adelante, y empiezas la barraca, los pigman, el asedio, los jinetes, el ariete, los esparpiones, ariete, what, bien intenso, el rusheo con todo es eso, y hay el Juan Rush, este es el, del man del, ese man, el vietnamita creo que es, Juan o chino, este man en cambio hace, bueno hace el rushe, pero el brother pasa con, pasa con 29 de población, un rato de llegar a feudal, hace el establo, y el blacksmith, y dos a oro, termina con 11,99, y las mejoras económicas, y el hace un rush de monasterio y, ¿Cómo se llama? Sitch Workshop Y asedio Monasterio y asedio Hace este man Qué buenazo No me la ha subido un perro Que está parecidísimo a Monzo Sí, sí Está pasando así mismo Lo juro Lorenzo era así, pero lo paseaba a Monzo Eso es que lo iba llevando Vamos, le decía, vamos a caer Las celtas dice Infantería 15% más rápida Leñadores trabajan 15% Más rápidos Por eso no usa tantos leñadores Armas de asedio Disparen 5% más rápido Pueden robar ovejas De una unidad no puede ser robada Incursor azul Bastión Bastión popular Castillos y Torres disparan 25% más rápido Purón celta Más 40% de Hijo de punk Hijo de punk Para unidades de taller de asedio Bonificación para el equipo Taller de máquina de asedio Funciona 20% más rápido Para el equipo torero El equipo torero Es interesante Bueno, voy a probar las dos Será No sé si avance las dos Pero voy a intentar Las dos Ahora que voy a estar el día El miércoles Miércoles o jueves voy a probar eso El viernes tengo turno otra vez Pero tengo desde las 4 Así que Tendré chancecito de De jugar en la mañana también Y eso es Todo por hoy ¿Tienes el día? Sí, mañana ya tengo turno El 23 no tengo El 23 tengo libre El 26 26 tengo libre Pero creo que me voy a ir a marchar O sea que ya te vas pronto a dormir Eso ya dije, amigo De ese rato Estabas lejos de la cuenta Ah ¿Qué clase de amigo eres, ah? Jorge Yo no sé, amigo Yo creo Yo creo que Loco es el que loco hace A mí Vamos a A reivindiar Alguno de estos Sujetos agradables De Que no tienen muchos seguidores Jerefire Jerefire ¿Cómo es? Jerefigu Jerefire Es que le hace falta Hay mujeres Jerefire Con tres espectadores Que haya chance De poner el chat En la parte de abajo Yo ya puse ahí Míralos No, sí Pero sea yo Para poder escribir Estoy con el monitor vertical Ocupa Ocupa Sí Es muy pequeña Pues lima Ah Ya sé Sí 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 Mira Vamos a Radearlo Para este Jerefire Y con eso Me despido Muchachos Cuídense Será Hasta un Pronto Hasta un Pronto Mañana Sean Las mejores Personas Que puedan ser Y nunca Cambien Putazo Chao No, todavía no Espérate Chao 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 Chao